Si han pedido que si vamos a poner las cosas en su lugar, ustedes deberían estar sentados acá y nosotros allá. Les quiero decir de corazón muchísimas gracias a los corredicionarios, a los corredicionarios, a los que ganaron, a los que no ganaron. El que no ganó, no trabajó menos que el que ganó. Y no importa, yo creo que hoy tuvimos mensajes en la misa del Patrono de Villagudo, que me decía el compañero Jota, por lo visto que estamos bien, tiene nuestro discurso el Padre. Decía, vamos a rezar el Padre nuestro, y en el Padre nuestro venga nuestro reino. Que nos reine la bondad, que nos reine el respeto, que nos reine el diablo. Y yo creo que nosotros pasamos, yo recordaba un poco, y no hace mucho, en nuestro propio partido parecía que reinaba el diablo. El agravio por el agravio, el insulto por el insulto. Y yo les quiero decir que hoy la dirigencia nos está dando grandes mensajes. La dirigencia entendió que nos tenemos que respetar, que podemos hasta pensar diferente. Y es impresionante, en los distintos puntos del país, como se está uniendo la gente y poniendo lo que todos debemos entender, al partido Colorado, en primer y único lugar, y entender que nosotros somos simples personas que estamos de paso. La institución partido Colorado, la dirigencia está dando claros mensajes. Creo que cada vez hay menos espacio para hacer la política del amigo, enemigo, o de los insultos y los agravios absolutamente innecesarios. ¿Por qué no soñar? Hace poco nomás estábamos en Itapúa, en la encarnación, con el senador Velázquez, con el diputado JJ, y decíamos nosotros, ¿por qué no Pilar? ¿Por qué no San Pedro? ¿Por qué no Concepción? Esta costa negra. Otro país, parece otro país. ¿Por qué gastar nuestro tiempo en las tan innecesarias peleas? Escuché que hay gente de otros movimientos. Esos son los ejemplos. Hoy vamos a seguir acá con la sesión del Comando Departamental. Pero por encima de la figura Comando Departamental, la verdadera figura que hace posible, es los testimonios que ustedes están mostrando. los hechos de tener el corazón abierto para la gente de otros movimientos y de otros partidos. Porque escuché acá, recién hablaba con alguien de una fe, importante líder, principal líder acá de Villahú, tengo entendido, que quiere venirse al partido y al movimiento. ¿Y por qué no recibirles? Ayer yo les digo, estuvimos en un hermoso cumpleaños del diputado Artemio Barrios. Les debo ser muy sinceros, me impresionó, porque eso yo lo comenté a los compañeros senadores, la cantidad de una fe que ayer se sumó a la parte de ellos. Fue algo impresionante, impresionante en Piri de Villahú.